Madre mía, mira, te lo juro de mi madre, estoy sudando como un pollo, aquí hace un calor de la hostia, entre los focos Que no hay aire, para que no entre los sonidos y tal, terrible, terrible Hombre, es que para esto hay que sufrir, para tener éxito hay que sufrir Claro, lo malo en tu caso es que nosotros sufrimos pero tenemos éxito, tú no tienes nada, ni cinco Hola, mugrosos del canal Randón Hace una hora hemos puesto un post en la comunidad de Youtube para que nos pusierais algunas preguntas Para hacer un preguntas y respuestas y aprovechar que está Papa Traun aquí para que conteste alguna chorrada de las que nos habéis puesto Vaya a quitar las gafas que si no, no leo las preguntas Quinto que las gafas esas, va mucho feo con las gafas, no me jodas Mira que ojeras tengo, parece Ya tengo yo gafas bastante, mira gafas Parece que me han reventado la cabeza a puñetazos de las ojeras Con feo que eres, jodido Bueno, a ver, ¿en qué carrera se graduaron? Yo, ingeniero técnico agrimensor agropecuario Es decir, cuide gorrinos y luego cabras y luego cuidado a esto A esto, que esto no es esto, esto es esto Es peor aún Esto es como hit No, hit es él Hit también, los dos son hit Los dos son hit Aquí me tenéis que cuidar de estos dos, bigardos Bigardos Sobre la carrera, Pim y yo una vez nos graduamos en una carrera que se llamaba Runer vs Zombies Que quedamos los últimos Y ya está Fue una carrera accidentada porque en el primer zombie que fui a esquivar Metí el pie en un mollo, me torcí el tobillo y ya se acabó el correr para mí Y ya está ¿Por qué empezaron YouTube cuando se lo tomaron en serio? No sé, habría que matizar que es en serio, hacer vídeos regularmente Porque más o menos hacíamos pues uno a la semana, cosa así, o cada dos semanas Pero luego Bueno, van tres ahora Sí, ahora son tres Ha sido paulatino Sí Hasta que, bueno A medida que la gente nos iba pidiendo más vídeos, pues es como haciendo, ¿no? Y ya está Ha sido un poco cosa vuestra, ¿eh? Nosotros no hemos tenido mucho que ver Yo como no sé lo que es YouTube ¿Cuánto tiempo les toma encontrar todos o en su mayoría los errores de películas? Vale, yo estimo unas 10-12 horas ¿Por películas? Por cada vídeo ¿Cada vídeo de 9-10 minutos? Sí ¿Unas 10-12 horas? Una hora por minuto aproximadamente ¿Más o menos? Más o menos A mí me cuesta muchísimo Más que nada porque yo no No veo ninguno Pero ahora está bien Cuando me acuesto a las 4 de la mañana a veces te despierto Es una cosa terrible Terrible, señores Si miráis lo que este hombre está aquí toda la noche Venga y venga y venga y venga Y nosotros no podemos dormir ni su madre ni yo Con la luz del ordenador, los gritos Los primos, los perros que vivimos aquí todos juntos Gritando realismo a las tres de la mañana Realismo, realismo La vecina No es realismo, no es realismo, gilipollas Y tal, bueno Es una cosa para contarla aparte Hacer un libro Entre ser la persona más atractiva del mundo Pero también la más pobre O la persona más rica y más fea del mundo ¿Qué elegirías? ¿Puedo opinar ya? Es que esto no hace falta contestarlo Porque es que ya estamos aquí Yo soy el guapo sin dinero Y Pini es el feo millonario Y yo soy guapo y con dinero Pues yo tengo pasta para aburrir De hecho Algún día os daré Mil euros a cada suscriptor Que no, que son míos Pero tengo que juntar Cuidado que quede claro Ahora mismo serían 350 millones de euros Cuando los tenga Los junto todos Y os lo doy Mientras no tenga 350 millones Es un duro ¿Tienes 350 euros? No ¿Cuántos calvos hay en la familia de Pini? Ahora mismo Mi tortuga ¿Es calva la tortuga? Sí, por supuesto Yo tengo una tortuga con una melena, macho Te puedo morir ¿En la familia que ha habido? ¿Los dos abuelos calvos? Calvos ¿Mis tíos y mis primos? Calvos todos ¿Menos tú? Menos yo ¿Y yo? ¿Y tú? De momento Así que de momento A ver si viene algún nieto Y ya veremos si tiene pelo o no Ya verás cuando me haga el vídeo Me gustaría saber si cuando van al cine Disfrutan de la película de forma normal O la ven con ojo de halcón sin hacha y crítico Yo particularmente Las últimas que he visto me he dormido ¿En el cine? O sea, sí ¿Te has dormido en el cine? Sí, sí Yo ni con ojo de halcón ni ojo de murciélago Me quedo frito, tío Dije No me gustan las películas que hay ahora A mí me gustaban las películas antiguas No me jodas De Marisol, de Joselito De ahora para acá no vale nada No vale nada al cine, nada Lo siento, es mi opinión Es tu opinión ¿Qué? Me duermo Vale, vale ¿Y no te duele pagar una entrada Colocarte al cine? No, no, no me duele No me duele Porque yo voy cuando los viejos Y los ancianos pagamos menos Pagamos cuatro pavos Igual cuatro euros te da La siesta allí Te tumbas dos horitas Y te quedas tan ricamente Bueno, Pini ¿Y tú disfrutas de la película? Por supuesto que disfruto de la película Ayer vimos Pantera Negra Y esta moto todo el tiempo está fija ¿Estás fijaos? Ha habido un error El calvo es malo Están ahí trabajando Viendo la película y trabajando a la vez Sí, sí Yo la verdad es que Yo directamente me duermo Tú interrumpes a todo el mundo aquí Venga ya Yo la verdad es que hace años Que no disfruto con las películas Pero bueno Gajes del oficio Mira, mira, mira Esta me gusta Gracias Lara, te quiero ¿Qué le regalaste a Thrawn? ¿Eh? A Thrawn Mi compañía Pa' que veas Si un árbol mide 5 metros Y su sombra mide 10 metros ¿Cuánto mide la hipotenusa? 875 metros ¿Puedo ser la última pregunta? No, no puedes A ver Si Pimpinero se convierte en un villano Porque es calvo Y logra dominar el mundo ¿Qué le pasará a Thrawn? Moira Ya veremos Depende del nivel de maldad Que me dé la calvicie A más calvicie más maldad Y matarlo con vazaña Y arrancarle el pelo Para ponértelo e injertar Ay, ay, ay ¿Por qué Papa Thrawn No aparece en todos sus unboxings? ¿Por qué? ¿Dónde estás metido? Vamos a ver Lo primero que ¿Qué coño es un unboxing? Cuando abrimos las cajas Ah Cuando abrimos las cajas Porque estoy haciendo mis cosas Yo tengo mi vida Yo tengo que ir a mis cosas A mi Yo no estoy aquí Perdiendo el tiempo Yo tengo que hacer mis Yo me hago un viaje Me voy por ahí de viaje Te vas a dar de comer a los patos Al parque Te vas a comer a los patos Al parque Te vas a ver obras A ver obras Claro A dirigir Te pones en la valla Y tú, esos albañiles ¿Qué pasa con eso? Te pones en la valla Así no se hace No sabéis hacer nada Eso es así Es que es así Eso es lo que hacen Y a robar aceitunas Algún olivo Que se quede por ahí traspapelado Thrawn, tu voz es como la de los vídeos ¿Y por qué nunca te quitas las gafas? Me las he quitado ya Y sí, mi voz es como la de los vídeos No tengo la opción De trasplantarme cuerdas bucales Bucales Para Para otra cosa, ¿no? Pero si es tu respuesta En el día a día intento hablar más bajo Bueno, o no te creas que me sale a veces Porque muchas veces Estamos en casa ¿Cómo se os ocurrió Esa broma de la iniciativa de los vengadores? Un saludo al calvo y al pini Me cago en tu Ahora el calvo eres tú Dejo Putin Bueno, a ver Pues, ¿cómo surgió lo de Samuel L. Jackson? Tu padre lo sabe Yo es que no me acuerdo Yo sinceramente No me acuerdo Por qué salió Es que aquello fue Aquello es que no lo quiero contar Porque, bueno Aquello viene de familia Y un lío allí Con el Samuel L. Jackson Era el churrero De mi pueblo Y Simon Marr Simon Marr Y yo le dije A la vez te a tomar por culo Ya para allá Para Estados Unidos Y se fue Ese es de un pueblo de Toledo Samuel L. Jackson Se le ve pinta de Toledano Samuel, su padre Tiene una fábrica De aceite Y a mí me daba el ácido Que echaban Para limpiar Las tinajas Y aquello se te ponía la lengua Ahí Ahí Y se llamaba Samuel Luego trabajó conmigo En la empresa Y yo le mandé Para Estados Unidos Y mira, triunfó el hombre Triunfó el hombre Eso sí Tenía un pedazo El cabrón Pero mira cómo se quedó Pobrecito De hecho Estados Unidos Eso ya Yo al consejo Que no se vaya nadie De Estados Unidos Pero bueno Samuel L. Jackson Se llamaba Samuel Castro Manzano No te lo pierdas De ahí viene Lo de Jackson Y tenía su padre En una fábrica de aceites Y preguntarle Preguntarle Si le veis por Estados Unidos Por ahí por Mississippi O por Nueva York Por ahí Oye, tu padre Tenía una fábrica de aceites En Mora Sí, sí Allí en La Mancha Bueno Claro que sí Samuel L. Jackson Os lo juro Porque niñito Jesús Si fuerais directores de cine ¿Cometeríais los mismos errores De los que hablan En el canal Random? Por supuesto Claro A ver Es imposible Es que son Son equipos de 200 personas Es perfecto O más O más O más Es totalmente imposible Coordinar a toda esa gente A la vez Es imposible Imposible Totalmente imposible Entonces Me veis aquí muchas veces Inútiles las acciones Es imposible Es que es imposible No cometer ninguno Imposible Totalmente imposible Venga Esta es buena Si uno de vosotros dos Quiere dejar YouTube El otro también lo dejaría O seguiría subiendo vídeos Hombre a ver Yo ahí lo pido Serán tiene un canal independiente Al que no le hace publicidad Desde aquí No sé por qué Porque no es plan Ya lo he dicho No, no, no Ya está Yo le he De lado Yo qué sé Si en el caso de yo me fuera Serán tendría Pues el Mesa Y este pues Se quedaría para él Claro Y sería una pena Dejar un canal Con tantos suscriptores Tanta visita Abandonado ¿No? Yo lo cogía yo Me traía cuatro por ahí Amiguetes Y hacíamos aquí Aquelarres Aquelarres Mira en Twitch Se hace Oye pues no estaría mal Aquelarres Un dominó Un dominó En la peña En la peña En Twitch Dominó con la peña rayista En Twitch O por ejemplo O por ejemplo Vamos a intentarlo Que lo mismo la gente Venga, venga A lo mejor teníamos éxito Imagínate Con las donaciones de Twitch Pagan las copas Vaya Vaya Los carajillos Los carajillos Es que hay que tomarse Los sol y sombras Los sol y sombras Las bebidas modernas Vale, mira Estamos hablando de cosas La gente de fuera No tiene que estar Entendiendo nada Sol y sombras Coño Aní con coñá Eso no es tan difícil Aní y coñá Sol y sombras Ya está ¿Cuál es la película Favorita de cada quien? Sí, sí Lo hemos respondido Ya varias veces Sí, pero no lo ha respondido Papa Traum Hombre Mi película favorita De la Si es que es muy difícil Siete novias Para siete hermanos Siete novias Sí Preciosa película La habré visto Una veinte veces Es musical Es musical Unos hermanos Que son siete Con siete novias Que se echan siete novias Y en el pueblo La secuestran Pim, pa, pim, pa La nieve Preciosa película Aconsejo a todo el mundo Que la vean Siete novias Para siete hermanos Además esa es la película Es de los años cincuenta Cuidado Esa es la película Que cada uno Va vestido de un color Y la novia Va vestida del mismo color Es decir El rojo con la que va de rojo El amarillo con la que va de amarillo Es una cosa Para que no te confundas Es espectacular Creo que el director Era Stanley Donnan O algo así Un director de los grandes De los años cincuenta Esa es la mejor película Que yo he visto en mi vida Venga y para terminar ¿Cuál ha sido la película O el videojuego Que más opcionado Por tener las expectativas Muy altas? Yo creo que el mayor chasco Que yo me he llevado Yo diría con la película De Max Payne ¿Cuál es esa? Pues una de tiros Que no es de tiros Es un juego de tiros Y la película no es de tiros Yo de videojuego No tengo ni idea Que a ver Cualquiera de Uwebol ¿No? Tú esperabas Tenías expectativas En una película de Uwebol Hombre A Login The Dark Luego vi que era de Uwebol Y dije Bueno ¿Quién será este señor? ¿Quién es Uwebol? Es un calvo malvado Y luego vi House of the Earth Es maravilloso O sea Ya cada vez iba conociendo mejor a Uwebol Tanto como a Michael Bay ahora ¿No? Yo House of the Earth La considero en mi top 10 De películas favoritas Es maravilloso Yo la he visto Es que es una película Que es tan sumamente mala Tan mala Es la peor mierda Que vas a ver nunca Pero de ser tan mala Se hace La mejor película de la historia Hombre A ver Yo la he visto 4 veces Sí Yo por ahí también Pues no será tan mala Entonces ¿Se la he visto 4 veces? Joder Porque tiene un punto De entretenimiento Y momentos cutres Que bueno Te ves Ves ahí Pues La cámara lenta La cámara girando La bala por ahí El zombie que salta por un trampolín Ya, ya, ya Hemos contestado al final otra cosa No puedo opinar porque no la he visto Quiero hacer un llamamiento Para que Michael Bay En colaboración con Nolan Los dos junte sus talentos Para hacer la segunda parte De 7 novias para 7 hermanos Qué maravilla Yo la voy Vamos Una película oscura realista Y con explosiones Ahí está Eso Desde aquí Yo ahora mismo pongo 3.000 euros Para la producción Para la producción 3.000 pago Ya veremos cómo lo saco por ahí Pero La primera tarde se te ha ido el sándwich Bueno ya Que nos vamos Bueno Sentimos la gente Que se ha quedado sin contestar preguntas Pero en una hora Había más de 300 Así que pues Pues nada Hemos contestado unas cuantas así De forma rando Si es lo que es mañana hay 4.000 Pues sí Pues vince al canal rando Que es gratis Que es gratis Y a Twitter Y a Twitter ¿Cómo se pronuncia Twitter? Twitter Twitter Con una N Twitter Y qué más hay que decir El Instagram Instagram Que no sé lo que es Para subir a motos Que os apuntéis a todo Y suscribáis a todas estas historias Y muy bien Y ya está Y que os queremos a todos ¿No? Suscribiros al canal rando Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!